muy buenas a todos y bienvenido a este nuevo vídeo para el canal como estáis viendo estoy de nuevo con alex que tal mark que tal como estáis todos y todas estamos aquí preparados para hacer un análisis una comparativa entre solana y ethereum vamos a hablar un poquito de ethereum en general al día de hoy pero ya sabéis que ethereum en un futuro será ethereum 2.0 pero por ahora nos vamos a ceñir a la información que tenemos al día de hoy también recordad que tendréis un link aquí abajo en la descripción donde vamos a hacer un análisis análisis técnico predicción aproximada de dónde puede llegar solana sobre todo en comparación con sus competidores directos a día de hoy sí sí vamos a hacer un análisis vamos a ver un poquito primero de coinmarketcap es importante primero ubicarse de estas dos monedas luego hablaremos un poquito de nada de reddit y luego haremos la comparativa definitiva no solamente con ethereum sino también compararemos con tron con cardano con polkadot otras redes que también son interesantes de comparar para que veáis que la diferencia entre ethereum y salana son bastante significativas menos que si las comparamos con otras redes también veremos ciertas diferencias así que vayamos con ello y bueno como estáis viendo en pantalla estamos con ethereum ya sabéis número 2 del ranking en cuanto a capitalización de mercado siempre ha estado arriba ethereum nadie la ha discutido y luego también tenemos solana que al final ya sabéis que por la demanda del mercado pues tenemos criptomonedas que están creando pues sus propias blockchains que están desarrollando pues a lo mejor funcionalidades mejores que otras porque lo bueno es que la tecnología va avanzando y obviamente pues hay proyectos que al ser más ambiciosos y más nuevos pues son más escalables y están supliendo un poco pues las necesidades que de otras blockchains pues a lo mejor están desarrollando con tanta facilidad por ahora no ya de entrada si miramos la market cap marc ya vemos solana tendría que hacer un por 10 solo para llegar a la market capa actual de ethereum o sea ya vemos que la diferencia es enorme pese a que ethereum está en el puesto número 2 y solana en el 13 no tampoco es que esté muy 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 abajo pero ya vemos la diferencia entre las más importantes a día de hoy y otras que pese a tener mucho potencial pues aún les queda muchísimo recorrido para llegar arriba si lo bueno es que solana pese ser una moneda que se ha consolidado ya en el top 20 desde hace bastante tiempo también es una moneda que pese las caídas de bitcoin se ha comportado bastante bien en el mercado y sobre todo es una moneda que es muy nueva es decir que llevaremos aproximadamente desde el 5 de mayo de 2020 pues llevamos poco más de un año poco más de un año eso también es bastante significativo y bueno lo que vamos a hacer también como ha hecho alex también alguna vez en el canal yo también lo hago creo que es importante es ver la validez en redes sociales ver un poco también la fanbase que tiene esta criptomoneda en concreto y solana es aquellas monedas que al menos en cuanto a seguidores hay y también implicación en redes sociales tener más de 300.000 seguidores con un verificado y con bastante interacción no solamente en solana en sí sino también en hacer artículos de prensa con otros con otros partners también colaborar con otras empresas al final es una empresa bastante activa quieren de hecho ser un referente solanas no me cabe duda de que solana va a ser un proyecto de aquellos que podéis invertir pues un porcentaje más alto de lo habitual pues un poco por toda la trascendencia que lleva desde el día que nació esta moneda ahora veremos los números no os preocupéis pero sí que es verdad que como ha dicho marc las redes sociales en este caso son súper importantes y ya te dan un poco la idea de la indición que tienen y de la magnitud de lo que están creando no interactúan mucho con los usuarios van poniendo encuestas van poniendo cosas lo cual está muy bien y también eso dice mucho de porque tienen tantos 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 seguidores en twitter no si lo bueno también bueno bueno y malo es una moneda que ya está en todos los exchange es decir no nos pasamos a comprar en deck sino que estamos ya en exceso en exchange de centralizados como en binance como creo que también están coinbase por lo que son monedas que ya prácticamente han alcanzado pues no no el techo porque tienen mucho por crecer pero sí que han pegado ese boom inicial de que muchas veces pues nos arrepentimos en haber encontrado pero igualmente es una apuesta de valor bastante segura siempre y cuando sigan un poco el roadmap que están marcando hasta fecha de día de hoy y también una de las informaciones también bastante relevante si ya pasaremos directamente al apartado más técnico en cuanto a números podemos observar que la comunidad de solana es una de aquellas que más ha incrementado en el mes de junio estamos por encima incluso de shiba inu que ya sabéis que es uno de los meme coins que más ha explotado durante estas últimas semanas incluso también delante de save moon que es uno de siempre han dicho que es uno de los proyectos con mejor marketing hasta la fecha de hoy porque han pasado también ser una meme coin a consolidarse y estar también arriba en muchos exchange y que está cotizando pues con un market cap bastante bastante alto luego lo veremos en mi vídeo cuando analicemos técnicamente pero solana se ha comportado bastante mejor que bitcoin no al nivel de cardano porque cada no ha sido una auténtica locura pero sí que es cierto que son dos criptomonedas que no han perdido esa zona de soportes tan importante como ya lo ha hecho y sirio como lo hizo bitcoin hace mucho tiempo y como la están haciendo el 95% de criptomonedas y ahí está un poco también los números por eso puede ser que haya incrementado tanto la comunidad que hay detrás la gente interesándose en solana y bueno pues por eso también está aguantando esos niveles seguro si de hecho lo que hacemos nosotros ahora mismo es un análisis fundamental de muchos factores no nos centramos solamente en la diferenciación entre proyectos sino también a gran escala en números de seguidores en market cap porque esto va a ser lo que a ti te va a permitir luego hacer un análisis y sacar unas propias conclusiones al final nosotros ofrecemos la información porque queremos que vosotros sacáis saquéis vuestras propias conclusiones entonces obviamente la web de solana ya lo habréis visto a unos de vosotros imagino pero bueno la podéis echar un vistazo ya estáis viendo que tiene todo este ecosistema de monedas de wallets creo que está suave metida dentro que esto también es bastante importante que es uno es un partner de vainas que es para hacer las las transiciones entre criptomonedas y o tokens y directamente a dinero fiat con la tarjeta y bueno pues es una moneda es un es un proyecto solana que obviamente ha venido para quedarse no es una moneda que es transicionaria que va a estar durante un tiempo y luego desaparece no quiere consolidarse al igual que mina que está innovando con una blockchain súper rápida y que pesa muy poco pues solana también tiene sus ciertas ventajas que de hecho las tenemos ahora mismo en pantalla hablaremos un poco para empezar sobre lo que serían las transiciones por segundo es decir solana cuántas transiciones puede aceptar por segundo pues estás viendo que no solamente la comparativa con ethereum que en este caso este gráfico es de hace dos tres meses más o menos pero obviamente no tenemos el más actual porque recolectar esta información nos podía suponer bastante trabajo entonces queríamos traeros una tabla que más o menos estaba orientando bastante bien los números las cifras y en este caso no es que la comparación solamente con ethereum sino que incluso con polkadot o tron que son redes que también tienen muchas transiciones por segundo se queda súper alejada si al final son criptomonedas son proyectos muy similares que buscan más o menos lo mismo y pues ya vemos que en la primera comparación solana como en la mayoría pues le pega una paliza a todas las demás sobre todo ethereum se habla mucho del tema de ethereum 2.0 iremos comentando muy por encima nos queremos centrar en ethereum normal pero también en las posibilidades que va a tener ethereum 2.0 solana también en muchos casos sigue siendo superior no entonces de ahí ya destaca la superioridad que está teniendo en muchos aspectos un proyecto que lleva menos de dos años año y poco en funcionamiento y que está ganándole mucho territorio a otras criptomonedas que llevan más tiempo consolidadas y también queremos recalcar que en este gráfico no caben todas las blockchains es decir hemos cogido solamente pues las que no salen en pantalla por si decís que a lo mejor hay una blockchains que tiene mejores transiciones por segundo es probable lo que pasa que ahora mismo nos centramos al menos en las más conocidas porque de gráficos hay muchos pero uno que cubriese pues ethereum solana y también las más conocidos como también la de binance smart chain pues al menos creíamos que era importante poder demostrarlo en este gráfico también tenemos el gas fee que es bastante importante que es cuánto pagamos por transición es decir siempre hay una pequeña comisión en este caso aquí en el gráfico nos pone que es 0.0015 pero no es esta la cantidad esto también se debe a que esto puede fluctuar un poquito y en este caso es 0.00025 incluso es menor de la que tenemos en pantalla lo bueno es que tenemos las de tron que son gratuitas pero más o menos exceptuando incluso la de binance smart chain que ya sabéis que es bastante económico poder hacer cualquier tipo de token en él y hacer transiciones por eso muchos proyectos se han pasado a esta red de binance pero la de ethereum ya sabemos que el gas fee es bastante alto de hecho es una de las problemáticas más altas de ethereum veremos con el 2.0 se avanza es decir esto es un vídeo que por ahora aquí sale ganando solana pero bueno ethereum al final también lo que están buscando es que pueda ser un poquito más escalable solana ya está programada para ser una blockchain bastante escalable entonces pues es por eso que estamos viendo que estas transiciones dos fees pues la verdad es que están siendo bastante bastante económicos por al menos solana como has dicho march y es verdad ethereum destaca precisamente por su elevado gasto en gas fees y es cierto que ethereum 2.0 tiene como objetivo o como uno de ellos reducirlos no sabemos aún con exactitud cuál va a ser ese número ya lo veremos cuando salga primero dudo que sea menos que el que actualmente tiene solana pero es que igualmente comparando solana con otros gas fees similares como en de vainas por kado y demás sigue saliendo victoriosa no por lo tanto en ese sentido también vemos a solana un paso por delante de los demás competidores sí y por otro lado también tenemos la latencia de transición es decir el tiempo estimado por transición si tú quieres pasar cualquier cosa en la red de ethereum un token en este caso pues se te iría aproximadamente en cinco minutos yo de hecho la red ethereum personalmente no lo he utilizado casi nunca de hecho las que más he utilizado han sido las de cardano y las de la smart change de vainas y por ahora sí que es cierto que justamente es lo que están diciendo es la de cardano creo que es uno de los problemas es que es bastante lenta pero sí que es cierto que al menos lo que sería el precio por transición no es tan elevado como podría ser la de ethereum o sea al final vemos que solana lo que está haciendo es compensar un poco lo bueno y lo malo de otras pues en este caso se las está comiendo y está consiguiendo pues ser un poco la líder de todos los apartados que podríamos catalogar pues las monedas en este caso la latencia es súper baja incluso es más baja que la más conocida que sería la de smart change de vainas que al menos es la que todo el mundo suele utilizar la de tron es de tres segundos pero claro comparándola entre tres segundos incluso 0,4 es que es una pasada la velocidad que llega a tener al final tres segundos es muy muy poco sobre todo comparado con cinco minutos pero es que claro igualmente solana sigue sin llegar ni siquiera a un segundo no por tanto es otro dato en el que pues vemos solana muy por encima de sus competidores directos y luego ya para finalizar tendríamos las transiciones totales que se han hecho hasta hasta la fecha está al final pues imagino que no será exacto porque el día de hoy pues obviamente ha pasado tiempo pero por ser una red bastante nueva ya estáis viendo que bueno está liderando ahora mismo lo que sería pues este listado y en el número de validaciones en este caso decir un supera yo creo que también es un poco por toda la trayectoria que tiene sirio pues obviamente las validaciones son superiores pero en este caso solana pues no se queda atrás de hecho no es la última que podremos encontrar muchas otras blockchains que ahora mismo pues incluso tienen menos validadores pero bueno solana finales cuestión de tiempo de que esa cantidad vaya aumentando el paso del tiempo al final mar creo que tenemos que tener presente que solana pese al poco tiempo que lleva en circulación es un proyecto serio es un proyecto que viene para quedarse que tiene mucha proyección por delante que es buen momento para comprar sin ninguna duda si tú lo que quieres es tener una visión a largo plazo lógicamente no estamos recomendando comprar y estamos diciendo que se compre no pero sí que es cierto que analizando todo uno por uno viendo lo precoz que es en el gráfico y demás pues podemos catalogar la de buena inversión ahora lo que haremos será ir a mi canal analizarla técnicamente y ver un poco qué proyección puede tener y cómo se ha comportado en respecto y con referencia a otras criptomonedas como bitcoin cardano misma que se ha comparado muy bien y sirio que está empezando a flojear si al final solana quedaros con la siguiente conclusión es una apuesta de futuro o sea quien quiera apostar por solana antes de decir yo porque sirio ya sabéis que bueno llegan prometiendo la 2.0 desde hace bastante tiempo pero se están retrasando están viendo que a lo mejor tienen algún tipo de problema para sacar la nueva actualización pero bueno solana pues por ahora pues está cumpliendo todo lo que están comentando en su roadmap por ahora no han tenido un tipo de problemas siempre están mejorando funciones siempre están mejorando pues todo lo que serían sus características como como blockchain y no me cabe duda de que serán de aquellas monedas que las veremos siempre en el top 10 top 15 porque al final pues por su trayectoria pues no nos da no nos ha defraudado y dudamos tanto alex como yo que sea un proyecto que venga y que vaya y que vaya a desaparecer al contrario desde que ha venido siempre ha ido escalando no es de aquellas monedas que ha tenido el pepinazo más alto la explosión más alta en cuanto a precio pero siempre ha sido un valor alcista y por ahora también teniendo en cuenta las condiciones del mercado se ha comportado muy bien y eso es una de las ventajas que al menos solana por ahora pues diferencia del resto de competidores así que bueno dejaremos el vídeo por aquí recordad que tenéis el análisis técnico que también es importante porque el fundamental al final pues te puede permitir anticiparte pues a una noticia etcétera etcétera pero sí que es cierto que el técnico a veces pues se rige muy bien y alex pues las analizará en su canal así que nos vemos en mi canal y nada despedimos ya no chao chao adiós y